¿Qué pedo chulombianos? ¿Cómo están? El día les voy a mostrar este producto que es de Jurassic World Obviamente es de la primera parte Lo que yo tengo en duda es sobre qué producto creen ustedes que van a sacar de la segunda parte Esta es muy ingeniosa, la verdad no sé si llegó a México, no lo recuerdo Pero está chido, ¿no? Es un huevo para las palomitas y el vaso con el típico logo Estaría bien que aquí llegara el vaso con el logo Pero pues ya ven que tienen las letras abajo Y creo que está más oxidado, algo así Y un huevo, no sé, algo así representativo de la segunda parte O la esferita esa donde se meten los morrillos, no sé si recuerden Ahí para las palomitas y cosas así No sé si ustedes comenten aquí abajo qué esperan de esa película Bueno, más bien qué productos esperan La verdad quiero que sean ingeniosos, este año deben de sacar cosas chidas Así que Saberin, Pink Solution, pónganse las pilas en traer productos chidillos Y ustedes pongan aquí en los comentarios qué pedo con eso Los comentarios más ingeniosos los voy a poner en el siguiente video Así que estén al pendiente y nos vemos hasta la próxima morros Chao Chau 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 ¡Gracias!